Y esta noche la Secretaria de Seguridad Interna, Kirsten Nielsen, dijo a través de un comunicado que los miembros de la caravana son predominantemente hombres. Dijo, parece que en algunos casos los organizadores utilizan a las pocas mujeres y niños de la caravana como escudos humanos. Agregó que han confirmado que hay más de 600 criminales convictos viajando en las caravanas, sin dar datos específicos al respecto. Dijo, también nuestros agentes y oficiales de la patrulla fronteriza respondieron de forma admirable y responsable durante los hechos del fin de semana. El Departamento de Seguridad Interna anticipó la violencia que se vio el domingo y dijo, continuaremos preparándonos para el próximo asalto.